Hola que tal, los saluda Duxativa y les traigo una noticia el día de hoy señores y es sobre la Playstation Primero fue Nintendo, se acuerdan que cerraron su revista, prácticamente la revista Nintendo ya no va a salir Y ahora se confirmó a 100% de que la revista oficial de Playstation se va a cerrar Si, confirmado, la gente de Estados Unidos confirmó el final de la revista Playstation, Playstation de Official Magazine La cual sacará su última edición en Holiday, que son como feriados, días festivos del 2012 Así que de aquí a un futuro después de este Holiday, que se viene en el 2012, debe ser para Navidad supongo No va a haber más revista Playstation, no más Así que primero le pasó a Nintendo con la revista Nintendo Power y ahora a Playstation Official Magazine Así que, no más Así que me despido, fui Duxativa, like favoritos, comenta y la verdad, ¿alguien compra revistas? Yo compraba revistas de Nintendo hace mucho tiempo Pero ya desde que... ya de ahí no compré más Sinceramente, desde que salió la Play 1 para arriba ninguna revista me compré Inclusive en las bibliotecas de acá pueden leer estas revistas, pero... No, ni ganas me dan, sinceramente Pues yo le pregunto a ustedes, ¿copren revistas de videojuegos o ya no hay? Un abrazo y nos vemos hasta la próxima, ¿eh? Bueno, una buena pregunta, ¿eh? Chau